¡Muchas gracias, Oaxaca! No tenga ninguna duda, vamos a ganar. Y vamos a ganar porque México no va bien, porque Oaxaca no va bien. Conozco a Oaxaca como la palma de Milano. He recorrido a Oaxaca durante muchos años. Yo quiero agradecerle a los partidos políticos, a los Xochitlóvers, a los Xochitlóvers, que aquí están. Porque gracias a ustedes, los partidos políticos, abrieron esta convocatoria a los ciudadanos. Efectivamente, yo no milito en ningún partido político. Mi partido se llama México, porque yo quiero que a México y a Oaxaca le vaya bien. Quiero agradecerle al millón de ciudadanos que firmaron para que una servidora fuera la precandidata del PRI. Mi reconocimiento a los buenos PRI, porque aquí conozco a PRI, PRI, PRI que se la juegan con los que trabajé. Gracias. ¡Rosín, Rosín, Rosín! ¡Rosín, Rosín, Rosín! Las manos turistas ya se fueron, pero no crean que se fueron convencidos, se fueron para evitar algunos años de cárcel, por eso se fueron, porque tenían actos de corrupción, porque el actual gobernador hablaba de actos de corrupción, pero en cuanto se van a Morena les perdonan todo y eso no se vale. Quiero agradecerle al PAN, un partido que me abrió las puertas, un partido que donde fue un integrante de la Bancada, de la cual me daba una pelea tremenda. Y al PRD, por supuesto que al PRD, le reconozco al PRD haber sido el partido que impulsó la atención de adultos mayores en la Ciudad de México, porque fue el PRD, el PRD que es un partido de lucha y de esfuerzo. ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero que los partidos políticos me hagan su candidata a la presidencia? No quiero que los ciudadanos... Muchas gracias. ¿Verdad qué hermosa olla de las artesanas? Van a regresar los apoyos a las artesanas, tengan la certeza. Este gobierno... Gracias. ¿Por qué quiero ser la candidata a la presidencia de la República? Porque yo quiero que Oaxaca deje de ser el estado más pobre del país. Porque yo sé que los oaxaqueños tienen talento, tienen capacidad. Lo que hace falta es que se invierta, se desarrolle. Yo quiero que los pobres dejen de ser pobres. Y por supuesto que los programas sociales son importantes. Los programas sociales son importantes, pero no son suficientes para salir de la pobreza. Yo les voy a contar por qué conozco Oaxaca como la palma de mi mano. Aquí cuando llegué de funcionaria federal, había conflictos, graves conflictos en Amultepec, Sanisa, Pespitlán. Y ahí resolvimos ese conflicto agrario, donde la última situación fue 19 muertos. Estuve en Santo Domingo, Teofobulco y San Lorenzo, Texmeluca, donde habían fallecido 20 personas en un carro de golpeo. Ahí estuve. Y no me moví hasta que resolvimos el conflicto. Me acuerdo que los dos pueblos querían un hospital. Y yo le decía a Julio, ¿cómo hacemos dos hospitales pegados? Hicimos el Hospital de la Paz, la mitad en Santo Domingo, Teofobulco, y la otra mitad en San Lorenzo, Texmeluca. Y se llama el Hospital de la Paz. Y se acabó el conflicto agrario. Conozco a los Chimalapas. Primero porque hicimos la carretera San Miguel-Chimalapas, pero también porque le devolvimos 5.000 hectáreas a los Chimalapas que tenían conflicto con la colonia Cuauhtémoc. Conozco San Juan la Lana. San Juan la Lana que tenía conflicto con Playa Nacén. Pero no solo eso. Electrificamos Oaxaca. Oaxaca estaba iluminado, pero no estaba electrificado. Construimos 14 subestaciones eléctricas para que las comunidades indígenas pudieran ver molinos de mixtamal, computadoras y las mujeres pudieran tener proyectos productivos. Le apostamos a la construcción de carreteras. Yo llegué a San Lucas Camotlán en 1996 caminando porque no había acceso a San Lucas Camotlán para llevar una papilla a niños indígenas que sufrían desnutrición. Tú llevaste papilla también a Isla Huaca, claro que sí. En ese proyecto, cuando fui funcionaria federal, hicimos la carretera a San Lucas Camotlán, pero también hicimos siete carreteras acabeciadas que no tenían acceso terrestre. Porque Oaxaca estaba acá en Hicatlán, por supuesto en la Sierra Hicateca también hicimos carreteras. Por eso conozco a Oaxaca, sé que les duele a Oaxaca. Y Oaxaca tiene todo para salir adelante, porque tiene la gente más brillante, capaz y trabajadora. Lo que necesita es un gobierno que voltee de adeveras a verlo a los pobres. ¿Sabes qué ha pasado con la comisión que se convirtió en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? Tiene tres años tomado. Y su director es un Oaxaca, el del covejino. Tres años tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Así le importa a este gobierno los pueblos indígenas. ¿Saben qué pasó con el fondo de infraestructura? Desapareció. Desapareció. ¿Saben qué? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene un año sin su director. Por eso nosotros queremos tener la presidencia, para apostarle, apostarle en ser la Oaxaca. Nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que está bien se queda. Los programas sociales se quedan y se mejoran. Porque además de la tensión habrá medicinas, habrá tensión médica. Va a regresar el Seguro Popular. Va a regresar la tensión médica a las personas más pobres. Porque no quieren salir de la pobreza. Porque lo que les dan de pensión se lo gastan en medicinas. Lo que les dan de pensión se lo gastan en doctores. Por eso no salen de la pobreza. Porque los productos, ¿qué tal el huevo? ¿Qué tal la tortilla? ¿Qué tal el maíz? Está Carice. Los programas para los niños se quedan. Pero además de que haya apoyos en venas, habrá estancias en vacíes. Escuelas de tiempo completo. Vacunas para los niños. No se vale que las niñas no tengan la vacuna del papilado humano. Los programas para personas con discapacidad se quedan. Pero además le damos apostada que tienen educación, atención a su salud y trabajo. Porque las personas con discapacidad también quieren trabajar. Los programas para jóvenes se quedan. Pero además del apoyo, los jóvenes van a ser capacitados. Aquellos que estén en la universidad van a tener una beca igual que los que no van a la universidad. Porque hoy la beca para los que van a la universidad es de 1.200. Y para los que no van de 3.600. No se vale. No se vale, tiene que ser igual. Y los que no van a la escuela, por cualquier motivo, vamos a hacer que tengan una educación que les permita tener un buen trabajo. Huataca puede ser el destino de grandes inversiones. Necesitamos apostarle al agua, por supuesto. Por supuesto que el tema del agua, hay que tratar el 100% del agua. También le quiero decir a las personas que están aquí con nosotros, tenganle confianza. Pregunten por mí en la Sierra Norte. Ahí nos cansamos de trabajar en proyectos de cotidismo, en proyectos de desarrollo económico. De la pobreza se puede salir. Claro que se puede salir. Necesitamos apostarle a la cultura del trabajo. Por cierto, me encontré por aquí a mi querido Jorge. ¿Dónde anda Jorge? A ver, pásate por acá. Porque el Jorge es un arrepentido. Pero se va a la arrepentirse. A ver, Jorge. Cuéntanos. Muy buenas tardes a todos y a todos. Quiero decirles que de 2015 al 2018, tuve la oportunidad de participar como diputado federal. Y no me van a creer de dónde. En Morena. Partido. Partido. Si me permiten compañeros y compañeras. Partido que dejé. Porque ha venido destruyendo al pueblo de México. Hoy me jugo a este gran proyecto que encabeza Xochitl Galvez. Y que sin lugar a dudas, dentro de unos meses, va a estar recibiendo las llaves del Palacio Nacional. Pero no solamente las llaves del Palacio Nacional. Sino las llaves de este enorme país. Es México. México le tiene un cambio. Y el cambio lo tenemos con Xochitl Galvez. Gracias, Jorge. A trabatar. A trabatar. Yo vuelto en el campo. A ver. Entonces, les queda claro. Les queda claro que su servidora sí conoce Oaxaca. San Lucas Zamoclán. San Juan de Tlalpa. Y a Calierta de Morena. Nunca ha trabajado con Oaxaca. Su servidora conoce a los oaxacaqueños. Y sabe que le duele a Oaxaca. Hoy le duele a Oaxaca el abandono del campo. Hoy los campesinos están abandonados. Quitaron la financiera rural que daba créditos. Quitaron los apoyos al Procampo, a los que tienen más de cinco hectáreas. Y les quitaron un montón de programas. 19 programas al campo. ¿Eso es preocuparse primero por los pobres? Claro que no. Por eso nosotros lo que queremos es que los programas sociales se queden. Pero lo que está mal, lo vamos a eliminar. ¿Y qué está mal? La seguridad. Basta, basta de tanta inseguridad. ¿Saben que el 75% de los oaxaqueños se sienten inseguros? ¿Saben que ha habido 170 mil personas asesinadas? ¿Que todos los días desaparecen seis mujeres? ¿Que todos los días asesinan diez mujeres todos los días? Basta, basta de tener miedo. Basta que el presidente deje de decir que no pasa nada. Yo les pregunto a los oaxaqueños. ¿En Oaxaca está seguro? ¡No! Por supuesto que no. ¿Tienen medicinas? ¡No! ¿Hay una buena educación para sus hijos? ¡No! ¿No hay apoyos para el campo? ¡No! Por supuesto que por eso, por eso se van a ir. Yo sé, yo sé que mucha gente tiene miedo. Dejen de tener miedo. El gobierno se encarga de con sus extorsionadores de la nación de andar casa por casa para amenazarlos. No les van a quitar los programas sociales. Está prohibido. Está prohibido. Es un delito. No tengan miedo. Nos va a ir mucho mejor. Cuando yo estuve de funcionaria federal, en Oaxaca se invirtieron cerca de siete mil millones de pesos. Hoy, en Oaxaca, por supuesto que había los caminos de pico y paga. Y hubo siete mil millones etiquetados. El año pasado no se ejercieron más de tres mil millones. Y ese año solo están etiquetados ochocientos millones. Entonces, todo esto que dicen en la realidad no sucede. Conmigo, conmigo las cosas van a pasar. Vamos a apostarle a que Oaxaca tenga empleos bien pagados. ¿Y saben qué se requiere para tener empleos bien pagados? Traer empresas, traer inversión, preparar a los jóvenes, traer empresas relacionadas a la tecnología, traer empresas que vengan a invertir. Para eso se requiere confianza. Por eso, por eso vamos a ganar. Y también quiero darle un saludo a la comunidad LGBTIQ+. que está aquí con nosotros y decirles que tenemos el pleno reconocimiento a sus derechos humanos, hacia la inclusión, hacia que sean parte de esta sociedad sin discriminación. Basta de vivir discriminados. Basta. Claro que sí, existe, pero hoy no está funcionando. Movimiento Alejandro, juntos. Muy bien. Alejandro Jero, muchas gracias. Gracias a los pacientes conmigo. Así es, de dos copas. Hay dos copas. Claudicar, ¿quién es claudicar? ¿Qué significa claudicar? Claudicar significa obedecer. Claudicar significa agacharse. Claudicar significa vencerse, doblarse, aceptar. Aceptar otros seis años de malas políticas públicas en materia de seguridad. Nosotros lo que les ofrecemos es innovar, es apostarle a las energías limpias, es apostarle a la tecnología, a la innovación, a la generación de empleo, al crecimiento económico. Yo les pregunto aquí a los oaxaqueños, si tuvieran una presidenta empresaria que le apueste a los emprendedores, a la clase media, esa clase media que lucha, que trabaja, que se esfuerza, que se levanta temprano, ¿a quiénes les gustaría empezar un negocio? ¿A quiénes les levanten la mano a los que les gustaría empezar un negocio? Claro que sí. Los oaxaqueños son trabajadores, son emprendedores. Miren, aquí hay chocolate. Hacen, hacen chocolate, hacen playudas, hacen mole, hacen apesanía, hacen los mejores municipios de México. Los oaxaqueños son unos chingones. Por eso, por eso va a tener una presidenta que le va a costar el desarrollo. Los de allá, los de allá tienen todos los millones de pesos. La señora de Morena es la candidata de la oligarquía. Ahí están los empresarios machuchones. Nomás vean los cientos espectaculares, los miles de barras, los cientos de camiones. El montón de dinero que tiran todos los días para sus campañas. Los que vinieron aquí, vinieron por convicción. Vinieron porque quieren estar aquí. Aquí no hay acerdiados. Aquí hay gente que quiere estar. Los necesito. Los necesito en la calle. Los necesito en un chano. Para mí, los pobres, no son votos ni eslogan de campaña. Eso es. Para mí, para mí que vengo de donde vengo y que luché tanto para salir adelante, me queda claro que la condición de pobreza es algo que debemos de abandonar en nuestro país. Yo sueño con que todos ustedes salgan adelante. Ténganle confianza. Soy empresaria. Sé cómo hacerlo. Sé cómo salir adelante a base de emprender. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Para concluir, hermanos, quédate a tu lado de emprender, no dejará a un lado. ¡Cosis! Muchas gracias. Muchas gracias. Esto padece de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De dónde viene? ¡Chau, hua, 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 hua. ¡Chau, hua, 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 hua. ¡Chau, hua, hua! ¡Chau. ¡Chau, hua, 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 hua! Muchas gracias. ¿Puedo acabar el cuarto? Claro que sí. Gracias. Bueno. Gracias, gracias. 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 Yo lo digo que les quiero pedir. Aquellos van a retirar sus ataques contra mi persona. El jefe de campaña de la señora candidata de Morena es el presidente de la República. Y está muy enojado porque ha caído en las encuestas el presidente. Porque el presidente ha perdido popularidad. Y les voy a decir por qué. Porque, miren, inauguró la refinería de Dos Bocas hace año y medio. Y después de año y medio, no se ha producido un solo litro de gasolina. Y él dijo públicamente, díganme si miento, que si llegaba a la presidencia la gasolina iba a costar 10 pesos. Eso dijo. Y no lo cumplió. Y después dijo que si construía la refinería de Dos Bocas iba a bajar la gasolina. Y tampoco lo cumplió. Por eso los mexicanos le han retirado ya su confianza. Porque ese dinero que se gastó, ¿saben cuánto se gastó de más en Dos Bocas? Doscientos cuarenta mil millones de más. Doscientos cuarenta mil. Ahí está el dinero de las medicinas. Ahí está el dinero de las estancias infantiles. Ahí está el dinero de las escuelas de tiempo completo. Ahí está el dinero de los científicos. Ahí está el dinero de los deportistas. Ahí está el dinero de las mujeres. Por eso nosotros vamos a conducir a este país con orden. Vamos a invertir donde se tenga que invertir. En salud, en cultura, en educación. Los necesito en la calle. Apóyenles. ¡Presidenta! 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 Tengan la certeza, tengan la certeza, que la única razón por la que aspiro a ser presidenta Es por el infinito amor que le tengo a ustedes, porque quiero que Oaxaca salga adelante, porque quiero que Oaxaca deje de vivir en esta eterna pobreza. Lo vamos a lograr juntos, vamos a regresar los programas por el campo, vamos a regresar los programas de infraestructura para los pueblos indígenas, vamos a regresar los programas de seguro popular y los programas de apoyo a las mujeres. Ténganme la confianza, lo vamos a lograr juntos, no puedo sola, los necesito, los necesito en la calle, los necesito en sus pueblos, los necesito. Y que nos dicen a los mexicanos que lo vamos a lograr entre todos. Recuerden, la esperanza ya cayó de manos, la esperanza nos pertenece y vamos a ganar, vamos a ganar, porque yo lo que les ofrezco es la victoria. ¡Vamos con la victoria! 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 ¡Vamos con la victoria!